¿Qué opinas, señor Javier? De medio metro. Ahora que te fuiste al gabacho, Javiercito. ¿Es cierto que te fuiste de mojado? ¿Qué opinas del sonido Manhattan? Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy nos encontramos aquí en la capital, en el Salón Caribe. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Mi amigadito Javiercito Barbosa, sonido Manhattan. Bueno, Javiercito, yo sé que ahorita vienes de una gira de United, que todavía es como unos dos minutos de semana, ya estuvimos... Sí, mira, pues, este... de medio metro, venimos bien contentos, le platicaba yo a Richard, al público, ahorita que nos viene a ver, que venimos bien contentos, venimos bien llenos de energía, bien llenos de... pues, de toda la banda de Estados Unidos, agradecemos a toda la gente que nos vio, ahí en Chicago, en Alabama, en Illinois, en el centro de Nueva York, la verdad, estamos hoy regresando de la gira de Estados Unidos y empezando la gira aquí, en el Salón Caribe. Y bueno, yo estaba viendo, yo veo siempre tu canal y de tu página de Manhattan, de Javiercito Barbosa, y yo veo que, la verdad, la verdad, yo sí te admiro con tu sonido, como... y muchas gracias, porque cada evento que voy contigo, me recibes, y... no, me recibes con los brazos abiertos, me pongo a tu cabina, y estoy bien agradecido contigo, Javiercito. Una pregunta, ¿qué sientes ahorita estar aquí, por primera vez aquí en el Salón Caribe, en la capital, ¿cómo sentiste el recibimiento de la gente, hacia ti, hacia... de la música, yo sé que... hay mucha gente de aquí, pues, bueno, bailan diferente, como dicen, como el mediómetro baila, ¿no? y dice, pero, ¿qué crees que yo estaba viendo ahorita, y sí, lo que bailan? Y bailaron. Y bailaron. Sí, pues es bien bonito, mira, más o menos, ha ocupado un poquito de estrategia, y más o menos poner algo que sabes, que te van a bailar, ¿no?, aquí en la ciudad, una colombiana, mira, si bien suficientes, me trabajó una colombiana, una, este... una polana, una colombiana, una salsa, y después otra cumbita, y luego me aventó una huepa, entonces dije, bueno, a ver si me bailan la huepa, pero viste que sí, la banda respondió, porque reciben tu estilo, tu trabajo, y aparte pues debes de saber dónde estás parado, ¿no?, entonces, pues si tienes que trabajar igual con la música, porque hay buenos conocedores y buenos bailadores, o sea, que darle gusto a todo, a todo mundo. No, la verdad sí, yo he ido todo, cómo te recibieron, la verdad, bueno, ahora sí que lo son bien, donde tiene que te para, aquí, te reciben con aplausos, te alaban, y todo. Otra preguntita, Jafil, si te ha ido a Manhattan, ¿cómo surgió el sonido, con ido Manhattan? Mira, nosotros empezamos ya de una trayectoria, más o menos como de 27, 28 años de ser sonideros, el sonido empezó, porque mi papá tenía un grupo musical, el grupo se deshace, y mi papá decidió hacer un sonido, junto con uno de sus socios que tenía ahí en el grupo, entonces, después el socio, pues ya decide seguir su propio camino, y mi papá me dice, oye, mira, ahí están las cosas, no era mucho equipo, pero ya teníamos como que empezar a chambear, dice, papá, ¿quieres ocupar el sonido, o ya lo vendemos? No, yo me lo hubiera hecho, pero tenía yo 16 años, mi este, medio metro, 16 años, cuando empecé a agarrar el micrófono, entonces, desde los 16 años, hasta ahorita que ya tengo 40 años, ya tienes una buena carrera en el sonido, y así empezó el sonido Manhattan. ¿Cuándo fue cuando el sonido Manhattan fue cuando se renomó a las grandes ligas que ya fue creciendo, que ya fue más conocido que el sonido de renombre el sonido Manhattan? Mira, más o menos tenemos unos 8 años, yo creo que ya estar dentro del gusto, pues de más público, la verdad que siempre hemos tenido trabajo, gracias a Dios, siempre nos hizo un sonido, que ha tenido bastante trabajo, aunque sea bolitos, como se dice vulgarmente, de 15 años, bodas, velorios, bautistas, divorcios, todo eso, empezamos ahí con esas chambitas, pues, posteriormente, nos hizo el favor producción de Raúl de invitarnos a un evento en Amozot, con Fantasma y con Samurai, y fue nuestro primer baile masivo, nuestro primer baile grande, y ya posteriormente ya a producción de Vázquez, pues igual se fijaron en nosotros, y empezamos a ir a Plaza Los Gallos, ya tenemos más o menos unos 7, 8 años de estar yendo a Los Gallos, pues cada evento que hay, cada evento grande, nos invitan, gracias a Dios, gracias a la gente que ha apoyado por nuestra chamba. A mí me gusta cómo tocas, cómo amigas a la gente, y ya no, por Manhattan, para mí es uno de los mejores de Puebla. Otra pregunta, Javiercito, ¿cómo fue que Sonido Manhattan, un evento muy especial que haya tenido, que dicho, no, esto fue un evento que me estaban mencionando los Vázquez, es que, bueno, es una producción que hacen grandísima, por eso me surgió esa pregunta. Yo creo el evento que más recuerdo, que más, este, el buen recuerdo, le tengo más cariño, fue allá en Plaza Los Gallos, como digo, el primer evento que nos invitaron, nos dejaron empezar a las 5 de la mañana, entonces ya había tocado todos los roqueos, creo que Cóndor, no me acuerdo qué otros sonidos tuvieron, pero casi la mayoría ahí de Puebla, Samurai, Master Boy, Lucky Star, todos ya habían tocado y nosotros era nuestro primer evento, entonces me dice, ¿sabes qué vas a entrar a la última, a las 5 de la mañana? Dije, no, pues ya bailó, ya quién me va a esperar a ver, y no, cuál fue la sorpresa que mucho público así nos esperó a ver nuestra participación, gente que de por sí ya nos apoyaba y gente que quería ver cómo trabajábamos, entonces ahí empezaba el WEPA, empezaba ya a entrar con más fuerza Puebla y sí, mucha gente se esperó y yo creo que de ahí fue el evento que fue un parteaguas, un antes y un después de Sol y de Mancata, porque en ese evento la verdad sentimos el apoyo del público y la gente se esperó hasta las 5 de la mañana mi medio metro. A las 5 de la mañana si la mayoría se queda a recoger cables y que se hayan quedado todavía a esperarte a tocar, la verdad es un agradecimiento de la gente que venía a ti. Otra preguntita, mi Javier, Sol y de Mancata, ¿cómo fue que fue surgiendo el estilo del WEPA que fue ya más sonando el WEPA y con Sol y de Mancata? Sí, pues mira, yo tenía un trabajo antes que tenía que viajar a toda la República, yo por ejemplo podía estar hoy en Tijuana y mañana estar, no sé, en Guadalajara, al otro día en Campeche, entonces un trabajo que me demandaba de ciudad en ciudad y hacía yo reparaciones de equipo eléctrico, entonces yo empecé a ir mucho a Monterrey, primero a Monterrey, allá estuve casi dos meses y pues me iba yo a Nueva Chachareal, compraba discos, empezaba a escuchar ahí que les gustaba la cumbia rebajada, las colombianas, pero bien, bien rebajadotas, bien acá, entonces me empezó a gustar ese ambiente, a Saltillo igual, empecé a ir a la cumbia con el hip hop, todo ese rollo, empecé a ir a San Luis, a León, empecé a escuchar ese tipo de música que pues no estaba, pues no estaba, no lo escuchaban pues, antes no había redes sociales, no había Facebook, no había YouTube, no había nada de eso, entonces si yo traía discos allá eran discos, se podía decir que exclusivos, porque no los conseguía tan fácilmente, solo que fueras a León, a San Luis, a comprar la música, no había sonido que te peguen los discos, así que... Ah sí, mucha gente, oye pásame esa rola, esa rola, y pues yo la verdad pues sí me los guardaba, porque ya no, pues esa música no la van a encontrar, como ya lo traías de... Ya lo traía yo de San Luis, de León, de Monterrey, y empecé a tocar ese estilo, no lo tocaba yo como lo toca ahorita, realmente era un estilo muy diferente y lo fuimos como que ajustando, perfeccionando, el mismo público, a veces me dice, no, eso no me gusta, como que no nos oye bien, o luego no, eso es chido, entonces ya fuimos ahí como que ajustando el estilo, pero así empezó el WEPA con nosotros. Bueno, estaba bien, estaba bien, estaba bien, estaba bien, sonido, Manhattan se inspiró, algún sonido ya, antes de, bueno, que te haya agradado aquí, que dijeras, con él me gusta como habla, como toca, algún sonido que te haya gustado de renombre antes de todo esto. Yo toda la vida fui fan y sigo siendo fan de Don Pedro Pereira, soy de la conga, yo toda la vida, de hecho un tiempo hasta le compreba yo la animación, cumbia que ponía él, la buscaba y yo quería yo ser un Pedro Conga, a mí me gusta mucho su música de él y fue yo creo que el sonido que me inspiró a hacer sonidero, ahorita ya mejor nada que ver con la música y con el WEPA que en Don Pedro, pero realmente fue el sonido que me inspiró. Antes usabas mucho el Jorby, tenías 40, creo que recuerdo tenías 40 Jorby's y ahorita ya los cambiaste, y metí el turbo, y metiste el turbo, y bueno el Jorby's también se escucha, a metros y se escucha un trancazote, y cómo, por qué fue que cambiaste todos tus... Pues queremos mejorar el audio, de hecho ahorita todavía estamos en los detalles, ahorita por el exceso de trabajo no hemos podido acabar, me falta cambiar el procesador de audio, cambiar amplificadores, hacer todavía muchos detalles que tenemos para el audio, ahorita ya se cambian los cajones, pero atrás de ellos todavía vienen muchos cambios más para darle más claridad y un poco más de potencia a lo que ya estamos ahorita. ¿Va a existir una novedad de sonido Manhattan? Tenemos toda la intención de echarle muchas ganas a todo, ahorita el audio es mi prioridad, porque el audio, el audio ya tenemos el otro camión, ya lo habíamos vendido, ya lo recuperamos, ahorita vamos a sacar ya el tráiler y el camión, entonces vamos a ajustar todo lo que nos va haciendo falta, ¿no? Otras sabes que la pandemia pues todo se paró, tuvimos que vender algunas cosas, pero ahorita gracias a Dios ya hay bastante chamba, entonces vamos a echarle ganas. Una pregunta que como, ¿qué opina el señor Javier del medio metro? ¿Del medio metro? No, pues mira, yo creo que hay que crecer profesionalmente, o sea, y te lo digo de una forma bonita, ¿no? O sea, me refiero a como persona, ahorita tú estás empezando ya haciendo las entrevistas, empezando, empezaste a jugar bailando ahí con el pirata y yo creo que vas a ir haciendo cosas diferentes, ¿no? O sea, lo que te digo, a crecer profesional, entonces yo te he visto a ti que llegas y prendes, pones alegría, pones entusiasmo, yo creo que es una cosa buena, o sea, por ejemplo, yo fui bien juzgado cuando empecé con el huepa, ¿no? Y ahorita Julián fue bien juzgado cuando empezó a llevar a ti, al bocho, a los eventos, ¿no? Pero es bonito porque vas evolucionando, le vas dando cosas diferentes a la gente, la gente va viendo cosas que pues antes no se veían, entonces, pues es un buen plus, también muy bien, muy buena onda el medio metro. No, yo dije, no, me voy a preguntar, ¿qué opina Javier del medio metro? Dije, dije, ¿sabes la tengo que hacer? No, no, no. Esta pregunta la quiero hacer, ¿cuál hora que te fuiste al gabacho, Javier? Sí. ¿Es cierto que te fuiste de mojado? No, gracias a Dios, ya tenemos casi cinco años con nuestra visa de trabajo, entonces, pues ahí, mira, yo empecé, cuando la pandemia ya la teníamos la visa, fuimos en pandemia ya, ahorita ya hemos ido seis, siete veces más allá a la Unión Americana, entonces, pues para ir y venir de mojado, está acá el hijo. Gracias a Dios, pues sí tenemos nuestros papelitos, gracias a Dios, hemos encontrado a la gente correcta que nos ha ayudado a hacer todo este proyecto, entonces, pues estamos bien, gracias a Dios, tenemos la suerte y la fortuna de ir y venir, buscando uno, no tanto como cuando uno guste, ¿no? pero más o menos en los tiempos, para ir a hacer eventitos allá, ahorita regresamos, vamos a Washington en el mes de agosto, a Los Ángeles, y regresamos en septiembre a Nueva York, entonces, todavía hay grandes proyectos allá en la Unión Americana. Vamos con Tokio. Anda con todo. La pregunta, la pregunta más valiosa, el del millón, ¿cómo las baila? Saludos. La pregunta del millón, ¿cuánto está cobrando Sonido Manhattan? Pues mira, ahí en la ciudad de Puebla, tenemos un rango de 45 a 50 mil pesos, más o menos dependiendo un poquito la zona, ya si es un poco más lejos, pues ya puede variar, ¿no? O sea, hemos ido a Silao, a San Luis Potosí, a Guerrero, ahorita vamos a ir a Chinantla, que son lugares que están muy lejos, pues ya va variando un poquito el costo, tanto por la caseta, el diésel, el chofer, o todo eso, por eso varía, pero más o menos entre 45, 50, lo que andamos cobrando. ¿Qué opina de Sonido Manhattan? Es un sonido, que de verdad, de donde viene y toca aquí en el barrio, aquí en el distrito, de verdad me asombra, porque de verdad tiene un conocimiento de la música, muy espectacular, qué bueno, qué bonito, lo oí en el aniversario de tal equipo, en el bañario, qué bonito empezó, gracias, me parece muy bien, yo soy del Club Venezuela, yo soy del Club Venezuela, y de verdad, qué padre, que tengan ese conocimiento, de música, por sí, se tocan los estados, a lo mejor de una forma, pero aquí en México es otra, siempre hay que respetar, no, y de verdad, qué bonito, ¿sabes lo mejor? el espectáculo que dio, felicidades, gracias, hay gente, donde se para, ahí está el ritmo, ¿sabes por qué? porque es una persona conocedora, de lo que es la música, y el ambiente sonido, y eso es maravilloso, ¿saben por qué? porque no se queda nada más aquí, en un momento, en un instante, sino se lleva para toda la vida, es algo que se queda grabado, no es nada más aquí, sino que la música, la trae aquí el señor, la trae aquí, el corazón, el corazón, y de verdad que le digan, no, que el manjata, que mucha gente, no, pero la verdad, es que algo bien hermoso, porque, mucha gente dice que viene de Manhattan, dice no, pues viene de Manhattan, desde hasta la capital, si viene de Nueva York, pero no soy de allá, pero en realidad, es algo bien hermoso, bien hermoso, este, que, pues la verdad, este, mis respetos, yo se vean, desde hace 40 años casi, yo Venezuela, este, y la verdad, este, mi respeto, yo soy de Tepito, gracias, yo soy de Tepito, y la verdad que, qué bonito, qué bonito, te recibieras con una salsa, aquí en el bañero, no, no, sabes, ¿sabes qué? oído la bajeta, se merezó la piedra, toca de todo, qué bonito, y eso, esto es lo mejor, que a las nuevas generaciones, este, compartan, lo que traemos, en el, en el baile sonidero, y ojalá que todos, este, se pusieran a, a estudiar la música, donde estén, y de verdad, a ensayar, el baile sonido, debe de, de durar, por toda la vida, porque de verdad, hay muchos sonidos, y mucha gente, cuando se duela, como, gracias, no, pues muchas gracias, gracias, ya ves a Javiercito, donde quiera, te reciben, con los brazos abiertos, es muy bonito, gracias, de que, allá, ya lo recibo, con una buena rumba, para que se se chegue, y lo que sea, y lo que sea, bailamos, sí, gracias, muchas gracias, no, no, pues muchas, ahí estábamos, sacándole, el fuego a la pista, de verdad, muchas gracias, por, esta entrevista, y siempre, muy agradecido, contigo, de que siempre, me recibas, con los brazos abiertos, lo vuelvo a reiterar, a mí me gusta, manjata, siempre, siempre dice, ya soy manjatero, ya soy manjatero, más si seré el medio metro, manjatero, ay, medio metro, manjatero, saludos, bueno, ya nos despedimos, de las cámaras, de los amigos, medio metro de hoy, hasta la próxima, gracias, gracias, fuense.